Y una noticia positiva respecto a la epidemia, específicamente sobre la cuarta ola, abrimos la semana ya con reducción. Se redujo 31% los casos estimados en la quinta semana del año, que es en la que estamos viviendo, y esto es consistente con varias otras señales, como la reducción de la ocupación hospitalaria, la reducción de las incapacidades temporales laborales y la reducción del porcentaje de positividad. Son varias señales que nos muestran que ya llegamos al punto ACME y hemos pasado al punto máximo de esta cuarta ola de COVID-19 en México, dominada por la variante Omicron, y ya nos encontramos en la fase de descenso. Lo esperable es que esta fase de descenso se mantenga en las siguientes semanas, posiblemente a una velocidad semejante al ascenso, en la medida en que también la variante Omicron da periodos de enfermedad más breves. Y estaremos, como siempre, monitoreando cualquier cambio de tendencia para informarlo oportunamente si fuera el caso, pero es definitivamente una señal muy positiva. Lo mismo vemos en la hospitalización, ya empieza a configurarse una tendencia de reducción en la mayoría de las entidades federativas, en 25 de las 32, y esto va a empezar a repercutir en que en las próximas semanas o semana y media se estarán empezando a desocupar las unidades COVID-19 en la medida en que haya más personas que egresan de aquellas que ingresan. Finalmente, la mortalidad todavía sigue en una tendencia a la alza, en la medida en que las personas hospitalizadas pudieron permanecer más tiempo y algunas desafortunadamente perder la vida. Recordamos que esta ha sido una fase de la epidemia muy caracterizada por los no vacunados. Quien llega al hospital y quien pierde la vida es, con toda probabilidad, una persona que no se vacunó o no se puso el esquema completo.